Que se inicia con esta sesión plenaria bajo la temática Iberoamérica como plataforma de cooperación medioambiental, el trabajo de las redes medioambientales. En primer lugar, reiterar el agradecimiento desde la Secretaría General Iberoamericana al resto de organizadores de esta semana medioambiental que durará hasta el próximo viernes, en especial a la Secretaría Pro Témpore del Gobierno de República Dominicana, que ejerce el liderazgo de la Conferencia Iberoamericana de los 22 países iberoamericanos, pero también a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AICIP, y a la Agencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PENUMA. También, extender nuestro agradecimiento a las instituciones colaboradoras, entre las que se encuentran las tres redes iberoamericanas, que hoy van a participar en esta sesión con el objetivo de que puedan conocer más sus trabajos, su experiencia, sus objetivos y, desde luego, el impulso indispensable que van a poder ofrecer para la implementación y el desarrollo de la Agenda Medio Ambiental Iberoamericana. A modo de contexto, queríamos presentarles el programa de hoy. En primer lugar, tendremos un diálogo, una exposición de las tres redes iberoamericanas, CIMED, CODIA y RIOC, para posteriormente pasar a un debate en el que se incorporarán también las secretarías técnicas de estas tres redes y, entre todos, poder profundizar en ese trabajo que se está haciendo en las tres redes intergubernamentales, en las tres redes intergubernamentales, en las que participan los 22 países iberoamericanos y ese apoyo, ese impulso que pueden dar a la Agenda Medio Ambiental Iberoamericana. Quisiera hoy también, a modo de contexto, ofrecerles una visión, a los que no conozcan lo que implica la Conferencia Iberoamericana. La conferencia se inició en 1991 en México. Tiene como reunión central la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebra cada dos años. El pasado abril celebramos la última Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en Andorra y la próxima Cumbre se celebrará a finales de 2022 en República Dominicana. En ese periodo de entrecumbres se celebran en este espacio hasta 14 reuniones de ministros sectoriales, todas con los mismos objetivos de impulsar el desarrollo económico, social y medioambiental desde las distintas carteras ministeriales. Y también se celebran otra serie de foros sectoriales de la sociedad civil, universidades, un foro parlamentario, un foro del sector privado, un foro de gobiernos locales. Como pueden ver, una gran plataforma multiactor, multinivel y multidimensional que creemos que tiene un valor y una riqueza excepcionales en el contexto global hoy en día. Y desde luego es un lugar desde el que impulsar el diálogo político, pero también los procesos de cooperación. Para todos aquellos y aquellas que estén interesados, pueden ver cómo el instrumento que guía la cooperación iberoamericana son los planes de acción cuaterinales. En este momento vigente el segundo plan de acción cuaterinal de la cooperación iberoamericana 2018-2022, que se estructura en siete ejes estratégicos. Y ahí podrán ver cómo se logró en la cumbre del antiguo Guatemala del 2018 incorporar un eje con la dimensión medioambiental. Un eje que los países consideraron estratégico, que se va a ir configurando en los próximos meses de cara a la cumbre de República Dominicana a finales de 2022, con el objetivo de poder trabajar con todos los actores, principalmente con las tres redes iberoamericanas, para configurar toda esa labor de impulso, de suma de esfuerzos que la cooperación iberoamericana puede aportar a la dimensión medioambiental en este espacio. Por tanto, esta semana, que, como se dijo ayer, arranca con la ambición de querer aportar ya, desde casi año y medio, a la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, tiene también como objetivo seguir recogiendo insumos para estructurar la labor que desde el espacio iberoamericano se puede desarrollar a favor del medioambiente y contra el cambio climático. Sin más, arrancamos esta primera parte de exposiciones de las tres redes iberoamericanas, donde puedan profundizar sobre su contribución a la agenda medioambiental y también poner en valor ese recorrido que han tenido a lo largo de los años. Verán cómo estas redes, que se han aprobado todas en el seno de la Conferencia Iberoamericana, pero han desarrollado una labor excepcional de trabajo entre gobiernos, de intercambio de buenas prácticas, de diseño de proyectos de impacto en el espacio iberoamericano. Y comenzamos dando la palabra a don Jorge Tamayo, que es el responsable y secretario técnico de la red de la Conferencia Iberoamericana de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos, y que además trabaja en la EMED del Gobierno de España. Querido Jorge, tienes la palabra. Muchas gracias, Nacho, por la presentación. Buenos días en América, buenas tardes aquí en España. Como ha estado comentando Nacho, pues vamos a hacer un repaso de las actividades de las redes iberoamericanas y empezaremos hablando, pues, hablando de la CIMED, de la Conferencia de Directors de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos. Y, ante todo, pedirles disculpas porque esta presentación realmente la tenía que estar haciendo el director del Servicio Meteorológico Cubano, Cexo Pazos, pero que debido a los problemas que hay para poder acceder desde Cuba a la plataforma Zoom, pues, finalmente, no los hemos podido solventar. Y he tenido que asumir yo, pues, esta presentación, ya digo, lamentando profundamente porque Cexo es un magnífico comunicador y, desde luego, uno de los miembros más importantes de la conferencia para que hubiera podido hacer esta presentación. Bueno, la CIMED se fundó, realmente, en 1992, dependiendo de los actos del quinto centenario, pero, digamos, con la estructura actual, pues, se reactivó en el año 2003, en una reunión que tuvimos en el Centro de Formación de la Cooperación Española de la Antigua y, desde entonces, desde 2003, pues, ya estamos trabajando de una manera continua y sistemática. ¿Cuál es el objetivo principal de una conferencia como la CIMED? Pues, fundamentalmente, contribuir, como pone aquí, a la salvaguarda de vidas y bienes, es decir, a prestar los servicios meteorológicos y climáticos a la sociedad para que la sociedad pueda tomar medidas o pueda aprovechar de esta información. Este es el objetivo principal, el objetivo de una conferencia o de, prácticamente, cualquier servicio meteorológico y, desde ya el punto de vista concreto de la conferencia, pues, es disponer de un foro, de un foro de diálogo, un foro de debate, un foro en el cual los servicios meteorológicos intercambien experiencias, diseñen planes de actuación y, al fin y al cabo, pues, tengan toda una serie de actividades en común que permitan mejorar cuáles son las prestaciones de cada uno de ellos a la sociedad. La CIMED está constituida por los 22 servicios meteorológicos de la comunidad iberoamericana, es decir, los 19 americanos y los 3 de la península ibérica, y, en las discusiones anuales, en las discusiones que tienen de la conferencia, pues, se ha diseñado un programa de cooperación meteorológica iberoamericano, que es el que se utiliza para poder llevar a la práctica las distintas actividades. Este programa de cooperación dispone de financiación, fundamentalmente, a través de un fondo fiduciario que ha establecido España en la Organización Meteorológica Mundial, y es el que ha permitido, pues, durante todos estos casi 20 años, llevar adelante, pues, las distintas actividades planteadas. ¿En qué líneas? Pues, en tres líneas estratégicas principales. Por una parte, el respeto institucional, movilización de recursos para poder llegar a él. Por otra parte, la prestación de servicios climáticos, meteorológicos, hidrológicos, es decir, la prestación de los servicios que lleva a cabo la parte meteorológica de estas instituciones. Y, finalmente, el desarrollo de capacidad del personal, normalmente, del personal de los servicios meteorológicos, e incluso de otras instituciones con estas. En el siguiente transparencia, por favor. En cuanto a qué actividades se han ido llevando a cabo durante todos estos años. Como se pueden imaginar, pues, en 20 años, con actividades a año, pues, tenemos muchas de ellas. Quizás las más relevantes o las que se pueden, se podemos destacar aquí, pues, por una parte, en el apartado de refuerzo institucional, fundamentalmente, incrementar la visibilidad de los servicios meteorológicos. Los servicios meteorológicos, normalmente, no tienen una gran visibilidad política dentro de las estructuras de los países. Y lo que se ha intentado, a través de las acciones que ha ido planteando la CIMET, es mejorar esta visibilidad. ¿Cómo? Por una parte, dando a conocer qué es lo que hacemos y para qué puede servir la información de lo que están haciendo los servicios meteorológicos. Encuentros con sectores de usuarios, encuentros con talleres. Se han llevado a cabo proyectos para modernizar estos servicios meteorológicos, para que puedan prestar estos servicios a la sociedad. Y, por supuesto, incrementar la colaboración entre los servicios meteorológicos, que suelen tener todos los problemas comunes y las soluciones de existir, pues, también suelen ser comunes. Y, por supuesto, una acción muy relevante ha sido la coordinación con otras redes con intereses comunes, como son la CODI y la RIOT, de ámbito también iberoamericano, y que nos permiten mejorar, de gran manera, las posibles actividades a llevar a cabo. En cuanto a servicios desarrollados, pues, me gustaría destacar aquellos casi que trascenden a la propia CIMET. Por una parte, el desarrollo y una gestión de bases de datos climatológicos, meteorológicos, hidrológicos, de fácil acceso, libre, y que está a disposición no solamente de la comunidad meteorológica iberoamericana, sino de la comunidad meteorológica mundial. Este sistema ha sido adoptado por la Organización Meteorológica Mundial y distribuido a todos sus miembros, y también, a su vez, por otras instituciones, como han sido en algunos casos por direcciones generales del agua en algunos países, como en México. Por otra parte, la generación de escenarios regionalizados de cambio climático, la base para poder llevar a cabo, o disponer de información para poder desarrollar luego, a continuación, políticas de adaptación. El desarrollo a centros virtuales de prevención de fenómenos severos, que permiten, aprovechando los recursos ya existentes, mejorar los avisos hidrometeorológicos a la sociedad o a las instituciones que tengan que tomar actuaciones. Dentro de ello, pues, el desarrollo de sistemas de observación regional, como es, por ejemplo, una red centroamericana de detección de rayos, que sirve para monitorizar muy bien donde se están produciendo tormentas, y, por lo tanto, donde podemos tener un tiempo más severo. Y, entre la tercera línea, quizás la que más visibilidad ha tenido dentro de la propia conferencia, pues, es el desarrollo de capacidad, es decir, la formación. Las actividades de formación para el personal de los servicios meteorológicos, a lo largo de todos estos años, abarcando, pues, prácticamente todas las líneas que podemos tener dentro de la metrología, desde la parte de metrología operativa, investigación o pronóstico de sequías, climatología, investigación sobre cambio climático, infraestructura, gestión de los propios servicios meteorológicos, un sitio donde muchas veces pecamos de fallos. Somos muy buenos técnicos, pero a veces fallamos en lo que es todo lo que tiene que ver con el más allá de la propia metrología. Todo esto se ha venido haciendo a lo largo de estos años en más de 60 cursos, la gran mayoría de ellos presenciales, con más de 1.000 alumnos capacitados durante todo este tiempo. Y aquí ha sido fundamental, pues, la cooperación de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo de la EFID, a través de sus centros regionales de formación de la cooperación española, en los cuatro centros distribuidos a Nueva América. Y, dentro de ellos, pues, dentro del programa Interconecta, que es el que ha permitido organizar toda esta capacitación. Y también, y muy importante, no solamente la capacitación, digamos, tradicional de profesorado, alumno, sino también la cooperación horizontal, el intercambio de experiencias entre los servicios meteorológicos, que ya han resuelto problemas, trasladarlos a quienes tienen todavía que resolver ese problema. Para acabar, pues, ¿por dónde nos tenemos que mover en los próximos años? Por supuesto, continuar con el desarrollo del programa de cooperación meteorológica oberoamericano, asegurar su sostenibilidad en el tiempo, de manera que podamos continuar con todas las actividades que llevamos adelante. Aumentar la coordinación, que ya existe, pero tenemos que ir a más, pues, con iniciativas similares o con iniciativas de cooperación que existen en Iberoamérica, de manera que no dupliquemos, tripliquemos o cuadrupliquemos por el vector. Muchas veces vemos que lo que estamos haciendo por un lado ya se está haciendo por otro. Todo eso coordinarlo y no desplazar recursos, que no nos sobran precisamente a todos. Hay redes similares o instituciones similares a las meteorológicas, también meteorológicas, pero dentro de otras áreas geográficas de la región, por ejemplo, en el Caribe, a aumentar la cooperación con ellos, por supuesto, a continuar la cooperación con la CODI y la RIOC, diseñando proyectos comunes y continuando con las actividades que estamos llevando a cabo. Creo que eso es una potencialidad que, iba a decir difícilmente, estoy seguro, no se encuentra en otra parte del mundo. Disponer de tres redes como las que estamos hablando, que luego veremos a continuación, CODI y RIOC, que tienen tanto que ver entre ellas y que pueden realimentarse tanto unos a otros y poder desarrollar y presentar proyectos comunes en muchos ámbitos. La verdad es que es un gran ventaja y una oportunidad que yo creo que estamos aprovechando y que tenemos que seguir aprovechando en el futuro. Por supuesto, seguimos viéndonos hacia donde yo creo que es ya una cuestión de muchas instituciones, los problemas de personal, hacer todo lo posible por ir mejorando la capacidad y la disponibilidad de personal suficientes en los servicios meteorológicos. Y luego, lo que había comentado anteriormente, intentar asegurar o incrementar la visibilidad de los servicios meteorológicos, participando en las políticas nacionales, fundamentalmente de cambio climático. Podamos, nos permita asegurar la propia sostenibilidad de los servicios meteorológicos, lo cual incluye, asegura la sostenibilidad de las redes de observación, sin las cuales no dispondríamos de observación meteorológica y de ahí hacia arriba, no dispondríamos de sistemas de alerta temprana, no dispondríamos de sistemas de conocimiento del clima, no dispondríamos de escenarios de cambio climático, es decir, cuidar lo que es la base de la información meteorológica. Y, por supuesto, ya para acabar, pues contribuir, una de las líneas principales ya de la CIMED, y creo que del resto de redes, es contribuir muy activamente al desarrollo de la agenda medioambiental iberoamericana, aprobado en la reciente cumbre iberoamericana, y dar nuestro mejor apoyo y estar totalmente en línea con lo que se vaya diciendo en esta lengua. Y, por mi parte, esto es todo. Doy la palabra, pues, a mi compañera ya para comentar la siguiente red. Gracias. Muchas gracias, don Jorge Tamayo, y enhorabuena por la labor que están desarrollando en la red y la importancia para el espacio iberoamericano. Damos ahora la palabra a la representante de CODIA, de la Conferencia de Directores de Agua en Iberoamérica, doña Carmen Cartagena, Directora General de Recursos Hídricos de Honduras. Muchas gracias, doña Carmen. Muchas gracias, buenos días y buenas tardes a todos y a todas como país miembro de la Conferencia Iberoamericana de Agua. Para mí es un honor presentar en esta sección iberoamericana como plataforma de cooperación medioambiental al trabajo que se realiza desde la CODIA. Y continuando con la... desde dónde surge la CODIA. La CODIA surge como respuesta al mandato del primer foro iberoamericano de ministros de medioambiente realizado en España en el 2001, con el objetivo de crear un foro de la región en la que participen los principales responsables de la gestión del agua en la región iberoamericana. Entre los objetivos de la CODIA está facilitar al foro iberoamericano de medioambiente y a las cumbres iberoamericanas las líneas generales de cooperación en el campo del agua. Además, fomentar planes y programas de actuación conjunta, coordinar actividades de cooperación en la región, promover el desarrollo y el intercambio de experiencias y desarrollar cursos y programas de formación que van dirigidos a profesionales, personas administradoras, públicas y con cargos públicos también. Dentro de la organización, miembros, bueno, la CODIA está conformada por 22 países iberoamericanos. Dentro de ellos están Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y además, esta red es la red iberoamericana de la Secretaría General Iberoamericana. Espacio de diálogo y cooperación con un amplio conjunto de socios estratégicos, como la UNESCO, AESIS, BID, OEA, CAF, entre otros, y se realizan dos reuniones anuales, una es InterCODIA y la otra es la Reunión General de la CODIA. Dentro de las principales áreas de trabajo actual, está elevar el agua al más alto nivel político y desarrollar la Agenda 2030 a celebrar el logro del objetivo del ODS-6. Y después también es realizar el programa iberoamericano de formación que se está desarrollando de manera ininterrumpida desde el 2008. Continuando con la presentación, tenemos que dentro de los ejemplos de proyectos relevantes dentro de la CODIA, se está elaborando el programa de formación iberoamericana, como comentaba, en materia de aguas desde el 2021, que contribuye al desarrollo de las metas del ODS-6 y entre ellos lograr el acceso a agua potable, que es el 6.1. El 6.2, gestión integrada de acceso a servicios de saneamiento e higiene. El 6.3, mejorar la calidad de agua, reducir la contaminación y así sucesivamente hasta lograr la meta número 6. En este programa de formación se desarrolla en tres temas importantes, en tres áreas temáticas. La primera es el abastecimiento y saneamiento y dentro del área de planificación sectorial del abastecimiento y saneamiento de agua en la región. Además, dentro del área de normativas de vertidos, hacia un punto de entendimiento común. y se desarrolla también en la temática de planificación y gestión integrada de los recursos hídricos. Y para esto se desarrolla en el área de infraestructuras verdes, gobernanza de agua en América Latina y el Caribe. Y para seguridad hídrica y eventos extremos, pues existe una caracterización, se trabaja sobre la temática de caracterización, monitoreo y naturaleza de las sequías en América Latina y el Caribe. Y para mencionar esta oferta permanente, la proporciona la Autoridad Nacional del Agua de Brasil. Y también existen ofertas transversales para la implementación de este programa, basados en la museología y cultura de agua y también la comunicación sobre agua y cambio climático para organismos públicos. Dentro de las publicaciones realizadas, la CODIA ha realizado dos, y dentro de estas está la gestión territorial aplicada al agua y energía, con un software libre en América Latina y el Caribe. Y además se realiza la garantía, se ha publicado, la otra de las publicaciones realizadas es garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. La implementación de políticas públicas en América Latina y el Caribe. Y las publicaciones que están en curso, que próximamente estarán al alcance, serían las principales sistemas hídricos de Sudamérica como soporte para el indicador 6.52 del ODS-6 y el caudal ecológico y ambiental de los conceptos a las lecciones aprendidas. Y también la otra publicación en curso es Agua, cambio climático y adaptación. Se continúa también con otros proyectos relevantes como el análisis de las políticas públicas, donde el objetivo es analizar en profundidad el indicador ODS-6 con el objetivo de identificar opciones de avance en las políticas públicas y la región. Y se realiza... Y se realiza además el informe el informe del indicador 6.51, que es gestión integrada de los recursos hídricos, y el informe del indicador 6.52, que es aguas transfronterizas y arreglos operacionales. También dentro de estos proyectos se encuentra una hoja de ruta de saneamiento y depuración, y donde dentro de esto está la elaboración de recomendaciones técnicas sobre la planificación de tratamiento, y esto llevado a cabo a través de un taller virtual sobre la planificación sectorial, y esto es a desarrollar durante el 2021. Y el apoyo en el diagnóstico sobre calidad de agua, foros sobre mecanismos de generación de la demanda, desarrollo de una economía circular, y además la capacitación de profesionales. Entonces, en esto se está a través del desarrollo de talleres virtuales con normatividad de vertidos y aguas residuales, y que también está considerado para el año 2021. Bueno, existen prioridades y retos que desde la CODIA se tendrán que continuar, y es lo que se tiene previsto, y es elevar el agua, elevar el perfil de agua en todos los espacios políticos. Continuar con el trabajo del programa de formación iberoamericana en materia de aguas, propiciar una priorización del sector del recurso hídrico en las políticas públicas, propiciar una priorización del sector de los recursos hídricos en las políticas públicas, impulsar la coordinación en el espacio regional iberoamericano en la gestión del agua a todos los niveles bajo lineamientos de la Agenda 2030, y teniendo el horizonte de las metas del ODS-6. Facilitar la presencia del espacio iberoamericano, y aumentar la colaboración de otras redes sectoriales en la región, especialmente CIMES, RIOC, y pudiéndose articular un trabajo duradero de red y redes. Visualizar el trabajo de la CODIA en el ámbito internacional como ejemplo de foro técnico político con el objetivo de fomentar la colaboración y otras redes similares en otras áreas geográficas. Contribuir de manera proactiva al desarrollo de la Agenda Medio Ambiental Iberoamericana. Y esto es, le doy por finalizada mi presentación. Muchas gracias por su atención y gracias, Conchita. Muchas gracias, doña Carmen, en su nombre también. Felicitar a CODIA por todo el trabajo realizado todos estos años y, desde luego, por la agenda también de futuro que tienen en el espacio iberoamericano. Damos ahora, en este primer segmento de presentación de las redes, la palabra a doña Mariana Kasprichik, de la Dirección Nacional del Cambio Climático de Uruguay, para que nos presente la red iberoamericana de oficinas de cambio climático. Tiene la palabra doña Mariana. Hola, sí, bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la invitación a compartir lo que ha sido la creación y el funcionamiento de la RIOC desde el año 2004 en que fue creado y en particular y personalmente es un orgullo poder estar acá compartiendo estos minutos ya que yo he participado en este largo recorrido de la RIOC junto a diferentes colegas de la región. Como comenté, el año en que fue creado fue 2004, la reunión inicial, recuerdo que fue en Cartagena de Indias y como en las redes anteriores se crea bajo el mandato del Foro Iberoamericano de Ministros y Ministras de Medio Ambiente. El objetivo principal planteado para la RIOC es el de mantener un diálogo permanente entre los países de la región de forma de conocer las prioridades, retos y experiencias de los diferentes países en relación al cambio climático. y también se plantean otros objetivos vinculados a generación y uso de intercambio de información y conocimiento, fortalecer las capacidades y el desarrollo y transferencia de tecnologías vinculadas al cambio climático, así como el fortalecimiento institucional incluyendo fomento de la coordinación entre los diferentes actores interesados y vinculados a lo que es el cambio climático. En relación a la organización de la RIOC está integrada por una comisión de coordinadores en los que están representados directores o directoras responsables de oficinas, unidades o direcciones de cambio climático de los diferentes países. Estos son los puntos focales de la RIOC y además se han identificado puntos focales técnicos para las componentes principales de lo que es el cambio climático que es adaptación y mitigación. En los últimos años la RIOC cuenta con una copresidencia desde el inicio fue España quien presidió la RIOC y en los últimos años se está trabajando en una copresidencia que es rotatoria y voluntaria de los diferentes países de la región. Esta red se ha encontrado de forma anual desde su creación y también se aprovechan las reuniones de la COP o sea las cumbres de cambio climático para que se realice un encuentro a nivel de ministros de ambiente. Acá establece las principales áreas de trabajo y hay un montón de elementos listados que hacen a lo que es el cambio climático que es un tema que tiene muchísimas aristas entonces están creo que prácticamente todas listadas en este párrafo. Comentar también que en estos 17 años se han organizado y llevado a cabo más de 50 actividades de capacitación en los que se tuvo oportunidad de participar no solo los ministerios de ambiente que es en general donde están en su mayoría localizadas las oficinas las direcciones de cambio climático sino que también se ha posibilitado la participación de otras instituciones del gobierno según la temática de las actividades de capacitación incluso representantes del sector académico de los diferentes países. El trabajo de la RIOC se basa también en el apoyo que ha brindado la cooperación española principalmente a través de AECID y de FIAP también de CEPAL y también articulado y apoyado por otros programas como por ejemplo Euroclima que la idea es articular y hacer sinergias entre el trabajo de la red y lo que es el programa de cooperación de Euroclima. Entonces toda esta organización y trabajo y reuniones y capacitaciones se traducen en acciones concretas implementadas y aquí algunos ejemplos de estas acciones y actividades desarrolladas. En primer lugar figura un proyecto regional que es un estudio efectos del cambio climático en la costa de América Latina y el Caribe que fue financiado por España a través de CEPAL con la participación de Cantabria recuerdo que en uno de los encuentros de la RIOC contamos con la presencia de un representante de la Universidad de Cantabria que nos compartió un estudio que habían hecho para la costa española sobre efectos del cambio climático y a raíz de esa presentación identificamos como que era un buen camino para la región que ese estudio se realizase en toda la región iberoamericana que fue lo que sucedió y luego algunos países entre ellos Uruguay continuamos con ese enfoque de vulnerabilidad y adaptación también luego de haberse negociado el acuerdo de París en el 2015 que es un hito en términos de cambio climático haber alcanzado este acuerdo la RIOC presentó una declaración a nivel ministerial de apoyo al instrumento del acuerdo de París negociado otro otro estudio desarrolló en el marco de la RIOC es RIOC ADAP que es un trabajo en el que han participado más de de 100 autores investigadores expertos de la región iberoamericana fue un trabajo durante tres años que abordó los diferentes sectores vinculados a la vulnerabilidad y a la adaptación al cambio climático en los países de la región iberoamericana y era una forma de tender esos puentes que son tan necesarios entre la ciencia y los decisores políticos los tomadores de decisión entonces fue uno de los objetivos y fue un producto bien alcanzado logrado más recientemente se llevó adelante un estudio sobre el papel de la RIOC como instrumento de apoyo a la región para una transición hacia una economía baja en emisiones y resiliente al clima desarrollada por el doctor Tudela en el que como como algunos de los principales resultados se identificó la importancia de elevar al más alto nivel político los temas vinculados con ambiente en particular con cambio climático y la necesidad de transversalizar la problemática las oportunidades que imponen el cambio climático a los diferentes sectores y niveles de gobierno y también que es clave el compromiso de los diferentes actores de la sociedad para poder enfrentar este problema no solo del gobierno sino que es un relevante que toda la sociedad esté involucrada aquí lo que se presentan es una serie de imágenes imágenes de reuniones anuales de eventos de capacitación de folletos de divulgación sobre la RIOC estudios técnicos desarrollados como para que tengan un pantallazo imagino que en el chat si no lo han puesto van a incluir el sitio web de la RIOC en el que se pueden acceder a esas publicaciones y bueno finalmente hablar compartir sobre las prioridades y los principales retos de ahora en adelante ojalá que al menos 17 años más de trabajo en primer lugar es claro que el trabajo de la RIOC tiene que ayudar a los países a avanzar en las contribuciones nacionales determinadas a nivel nacional que son los compromisos que asumimos todos los países en el marco del acuerdo de París para enfrentar al cambio climático entonces eso es como el marco que tenemos de trabajo colaborar en ese sentido y también en lo que vinculado a las estrategias de largo plazo al 2050 que también es un instrumento que surge del acuerdo de París también continuaremos con acciones de capacitación y proyectos en áreas que sean identificados como prioritarias y que se van actualizando esas áreas prioritarias entre todos los países y como establece ahí de forma de que haya un equilibrio entre acciones de mitigación de adaptación y de apoyo para poder implementar las diferentes acciones también lo que tiene que ver con financiación climática es un tema relevante para todos los países y continuar reforzando y transversalizando el tema del cambio climático en todas las políticas sectoriales como retos mantener consolidar y reforzar lo que es la gobernanza de la de la RIOC y posibilitar que todos los países sigamos participando en esta red continuar con el impulso de acciones innovadoras que involucren a todos los sectores y actores relevantes identificar acciones que tengan un valor añadido en relación a otras cooperaciones continuar reforzando el tema de cambio climático en foros de ministros y cumbres de jefes de estado de la región poner en valor los beneficios económicos sociales y ambientales de las políticas climáticas cooperar con otras regiones promover la cooperación triangular y también el apoyo hacia una transición justa en términos de lo que es este empleo vinculado a las políticas de cambio climático y sus implicancias por aquí termina mi presentación gracias muchas gracias doña Mariana y también como hacíamos antes felicitar a toda la red por el trabajo tan impresionante que han tenido estos años y desde luego también por los que les quedan impulsando esa coordinación entre las oficinas de cambio climático de los 22 países iberoamericanos invitamos ahora a participar en esta segunda parte de esta jornada a las secretarías técnicas de las otras dos redes porque don Jorge Tamaño ya está con nosotros invitamos a doña Ana Pinto secretaria técnica de RIOC que forma parte del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España y también a doña Concepción Marcuello que es la secretaria técnica de la red de CODIA y también con la sede del Ministerio de Transición Ecológica de España la idea es que en estos minutos que nos quedan de sesión poder profundizar un poquito más en esos retos que tienen redes intergubernamentales tan especializadas como las suyas y quería iniciar con una pregunta para las dos secretarias técnicas que se suman ahora doña Conchita y doña Ana saber qué prioridades tienen identificadas los países para poder trabajar en el futuro en torno a estos ámbitos de meteorología cambio climático y agua no sé cuál de las dos le gustaría iniciar si Ana quiere tomar la palabra bueno inicio yo y luego Conchita por supuesto complementa muchas gracias Nacho bueno hacer hincapié en que las prioridades son infinitas pero este trabajo conjunto de las tres redes de los últimos años pues ha puesto de manifiesto que es muy necesario trabajar de la mano de manera interrelacionada en concreto en los ámbitos de meteorología agua y cambio climático esto lo vemos todos los días en las políticas nacionales que tenemos que desarrollar y es muy relevante reforzar ese trabajo intersectorial y establecer mecanismos de coordinación consolidados que en muchos casos existen pero que son bueno fórmulas que podemos compartir entre todos los países de cómo hemos conseguido aterrizar las políticas de meteorología cambio climático y agua de manera coordinada y por tanto tener esa visión integrada de abordar de manera holística las prioridades en estos tres sectores y esto pues hace referencia a la prevención a la vigilancia de efectos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos a un tema que es de gran relevancia como os ha mencionado en la última presentación el cómo articular y diseñar proyectos para acceder para el acceso a la financiación climática a través de los diferentes instrumentos multilaterales que existen como el fondo de adaptación o el fondo verde para el clima la necesidad de reforzar la base de reforzar la observación sistemática del clima para tener esa información que nos sirve luego para llevar a cabo las evaluaciones de impacto de impacto al cambio climático en los diferentes sectores y asegurar la sostenibilidad de las redes de observación hidrometeorológicas y bueno llevar a cabo y actualizar con el mejor con el conocimiento que tenemos y que se va actualizando en base a los informes también del IPCC y de los escenarios climáticos globales la necesidad de actualizar las evaluaciones de los impactos del cambio climático en los recursos hídricos identificar políticas y medidas de adaptación y trabajar en esa gestión integral del recurso hídrico y bueno yo creo que todo esto además es especialmente relevante porque prácticamente todos los países de la región incluyen en las contribuciones nacionales determinadas al acuerdo de París que es ese documento o ese compromiso del país para contribuir a los objetivos del acuerdo de lo que el país quiere llevar a cabo cuál es su política de cambio climático de aquí a 2030 y en adelante y ahí por supuesto hay objetivos concretos en materia de reducción de emisiones de gasto de efecto invernadero por parte de todos los países pero quedan reflejadas las prioridades en materia de adaptación al cambio climático en estos sectores y la interrelación con el resto de sectores como puede ser turismo salud infraestructuras etcétera entonces bueno aquí hay algunas prioridades pero por supuesto hay muchas más en las que seguiremos trabajando muchas gracias querida Ana no sé si Conchita quisiera complementar no no gracias todo todo perfecto no tengo nada que complementar andamos un poco justos de tiempo así que yo creo que la intervención de Ana ha sido perfecta muchas gracias Conchita pues pasamos también a hacer una pregunta a los ponentes anteriores relacionada con ese papel ese rol que puede jugar una institución nacional en una red internacional bi-regional que une dos regiones América Latina y Península Ibérica con una temática que desde luego demuestra que estos temas responden a un mundo interdependiente que sufre los mismos retos y los mismos desafíos ¿qué sería para ustedes lo que ha supuesto en su institución poder participar de estas tres redes especializadas en medio ambiente? Bueno para nosotros la CODIA en nuestro caso ¿verdad? tenemos más relación con lo que es la CODIA y ha sido fundamental en el apoyo en nuestro país este ha sido el espacio para compartir experiencias entre directores del agua y además de apoyo en la gestión y mencionar que a través del programa de formación pues muchos de nuestros compañeros incluso mi persona hemos podido participar y poder tener un más amplio conocimiento pues sobre el rol que nosotros desempeñamos dentro de nuestro país pero además de eso quiero comentar algo bien importante para nosotros recientemente este viernes 17 pues recibimos ya nuestro reglamento de la ley general de aguas aprobado y comentar que este es un esfuerzo prácticamente que nace desde la CODIA la CODIA nos facilitó el espacio para poder con la agencia española de cooperación y ellos nos apoyaron en la elaboración del primer borrador del reglamento de la ley general de aguas que se socializó estuvo parado bastante tiempo estuvo parado un poco más de un año donde no a pesar de haberlo socializado no arrancaba no despegaba y finalmente pues ya tenemos este reglamento ya aprobado ya listo para publicar y una herramienta ya de una ya tenemos una ley y un reglamento prácticamente para poder implementar lo que es la autoridad del agua y esto dentro de este espacio no solamente con la agencia española sino que también con Perú logramos tener cierto tipo de acercamientos alianzas y logramos tener también un apoyo con ellos para poder desarrollar este proceso y no solamente hemos avanzado con lo que es el reglamento como tal sino que también ya a final esperamos en este mes tener finalizado nuestro nuestra política hídrica nacional ya contamos con instrumentos como donde está la estructura orgánica de la autoridad del agua en base a esta ley el PCM con que se va a crear la autoridad del agua tenemos ya toda la estructura presupuestaria que estamos finalizando unos ajustes para poder posiblemente el próximo año ya tener esa ley ya como digo finalizada ya en implementación a través de la autoridad del agua tal como lo establece la ley general de agua y esto para mí es una satisfacción saber que desde la CODIA nace toda esa esa línea pues esa línea de trabajo esa línea de apoyo esa línea de formación que realmente nos sentimos orgullosos de pertenecer a una organización como es la CODIA y nada más pues creo que aunque se escucha simple en estos en estos en estas breves explicaciones pero creo que es un trabajo arduo arduo que hemos realizado pues y en acompañamiento de una u otra manera a través de la CODIA con un montón de instrumentos bueno porque hemos ido generando más instrumentos de hecho y de hecho a través de las reuniones que hemos desarrollado con ellos nosotros hemos propuesto cierto tipo de temáticas de debilidades que en algún momento hemos tenido como país y se nos ha escuchado han trabajado un conjunto por ejemplo en los lineamientos para poder hacer los planes hídricos de cuenca que es el plan hídrico nacional que son situaciones que nosotros tenemos que desarrollar posteriormente y que ya vamos prácticamente elaborando nuestras líneas de acción en ese sentido ese flujo de información que tiene que existir para poder sentar las bases para esta autoridad y esta institucionalización de la ley general de agua entonces comparto con ustedes este proceso que si realmente creo que hemos sacado provecho tengo cinco años de permanecer en la dirección general de recursos hídricos que pertenece a la secretaría de recursos naturales y ambiente que va a pasar a ser parte de la autoridad del agua y que bueno creo que hemos tratado nosotros de sacar provecho a este mecanismo y también hemos recibido recíproco el apoyo de parte de la CODE muchas gracias muchas gracias Carmen no sé si Jorge o Mariana quisieran añadir alguna otra experiencia de su participación si me permiten yo creo que una cosa muy importante que hemos sacado durante todos estos años es por lo menos en el mundo meteorológico que ahora tenemos una voz común o sea muchas veces en los ámbitos técnicos de organización meteorológica mundial u otras instituciones más técnicas era difícil encontrar una línea homogénea una línea que fuera que respondiera a los intereses iberoamericanos en esos entornos normalmente muy dominados por el entorno anglófono y sin embargo desde que existe la CIMED eso nos ha permitido el tener una voz porque es una voz no diré única pero si es una voz muy homogénea y eso pues da una relevancia a las actividades en vez de presentarlas uno a uno pues son presentadas por 22 países y eso tiene muchísimo peso en determinadas circunstancias también se ha reducido por ejemplo en la capacidad de acceso pues a las instituciones de financiación antes de la CIMED era muy difícil que los servicios meteorológicos pudiéramos estar en acceso o poder acceder a los programas por ejemplo de Unión Europea o programas de cooperación que hay y ahora mismo a través digamos por una parte de la asistencia de la red y la colaboración con instituciones como EFID o FIAP y también con la propia SEGIP nos ha permitido pues el poder acceder ahora de una manera más no es más fácil porque eso siempre es complicado pero poder empezar a acceder pues a todos estos tipos a estos proyectos de financiación o por ejemplo el programa Eurofina Plus por poner un ejemplo que es el que últimamente pues está más desarrollándose en la región Muchas gracias Jorge tenemos que cerrar Mariana me disculpas pero me han pedido un minuto porque para dar un ejemplo un poquito diferente de algo más de algo concreto y tangible que nosotros como país nos llevamos de lo de la RIOC es vinculado al proyecto regional sobre cambio climático en las costas que ya comenté en mi presentación y que Uruguay a partir de ese abordaje regional y con el apoyo del programa Arauclima y el centro y red de transferencias de tecnologías para el clima de la convención de cambio climático pudimos hacer ese estudio en la costa uruguaya y ¿qué es lo que nos está permitiendo tener este estudio? poder acceder presentar un proyecto de adaptación al cambio climático en la costa uruguaya ante el fondo verde para el clima va a ser un proyecto de varios millones de dólares que el contar con el estudio técnico es lo que hace la diferencia entre poder presentarlo o no muchas gracias pues hasta aquí tres ejemplos de lo que como decía Jorge una voz común una fortaleza adquirida a través de la cooperación internacional el apoyo de instituciones de desarrollo como la agencia española y otras instituciones y otras agencias nacionales de países iberoamericanos pueden lograr enhorabuena por estos dos décadas más de dos décadas de trabajo en red y desde luego reiterar esa invitación como saben ya ustedes a que juntos construyamos en el espacio iberoamericano un lugar una plataforma también de cooperación medioambiental y climática eficaz como ha venido siendo hasta ahora un placer buenos días buenas tardes y nos vemos ahora en el resto de las sesiones muchas gracias 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 por ver el video